Lo que me da miedo es coger viajecitos o coger cosas y todo lo que es pagar con el móvil y poner número de tarjeta y tal, o sea, no me fiono en pelos, me siento totalmente insegura. Tengo que hacer lo del Bizun también por el móvil, pero me da un poco de miedo y siempre espero cuando mi hijo viene, por si toco en alguna cosa que no tengo que tocar. Hacer, digamos, un Bizun, no sé hacerlo. Intentar a mi basado tampoco. Yo para pagar por el Bizun ese no me he metido nunca, ni lo he hecho. ¿Para comprar ropa y cosas de esas por internet? Pues tampoco. Yo no entiendo casi nada del móvil porque me han puesto ahora el internet y no me aclaro con los whatsapp ni con nada. Si tengo que mandar un whatsapp tiene que ser por voz, porque no lo sé escribir. No se manda fotos, no sé todavía nada. Mis hijos me explican, pero no, no me aclaro. Yo para mandar whatsapp, cuando puedo mandar un, digamos, un email sí que me cuesta mucho. Lo único que ves, eso del email, ese email, como le digan a eso, eso no, a mí me lo piden muchas veces y digo yo no lo sé. Y el twitter ese tampoco sé meterme. Pero luego el facebook e instagram sí me meto. Y yo para darle un botón y luego borrarlo todo y no dar lo que esto, pues no lo hago. Leo los mensajes y lo paso muy mal. Pues en el móvil me aclaro el llamar, el que me llame y poner algo, whatsapp o algo. Y en cuestión del móvil, pues bueno, pues una va aprendiendo como se pueda y si no ahí están las nietas o los hijos. Y luego tema cajeros. Una vez tenía que hacer una transferencia bastante importante y bueno, el chulito que había dentro me mandó al cajero. Que me da miedo, que no lo sé hacer. Al final dice, bueno, pues te ayudo yo. Y salió conmigo, pero con tan buena suerte que no se podía hacer desde el cajero, porque era más dinero del que se podía hacer. Cuando tú vas a un banco te ponen demasiadas trabas, ¿no? Te tratan un poco como si fueras un poco tonta. Entonces el chico de la caja me ha enseñado que a través de la aplicación de mi banco puedo hacer infinidad de cosas. Incluso modificar el saldo que yo tengo diario y eso yo no lo sabía. Es más importante esos 10 minutos que he perdido enseñándome a ese chico que la media hora que puedo estar interviniendo yo solo para aprenderlo. Pues si tengo que pagar un recibo, digamos, por el banco, pues tengo que pedir ayuda. Por ejemplo, se han llevado las cajas de banco de aquí del Gornal, que solamente tenemos cajeros automáticos y más de la mitad de las veces no funciona. Entonces no nos ayudan a los mayores para nada. Yo, por ejemplo, el primer día que quise comprar la tribuna con esto de la COVID, tenías que ir a pedir la entrada porque era restringido. Y la primera, como no me aclaraba, en la biblioteca me ayudaron. Luego las cuatro siguientes, que era el mismo caso, ya las hice yo por mi cuenca y las pude disponer. Tuve que sacar un papel para sacar el ticket del metro hasta que mi nieto se metió en el ordenador y dice Ya, ya, ya tienes el papel, mañana lo tendrás. Pero como no lo sabía yo, pues mira, me mandaban de un sitio a otro. Llamé y se me fue el tren porque resulta que como no supe hacerlo, llamé a las campanitas y no vino nadie. Y no pude salir hasta que vino un señor y me lo hizo. A ver, a las tecnologías están muy bien cuando las se saps hacer funcionar. Cuando no tienes ningú que te las enseñe para hacer funcionar es muy complicado tener las de hoy día. Y sobre todo cuando la gente es ya gran, si no se les enseña bien cómo funciona la tecnología, entonces es muy más complicado. Sí, tenemos mucha tecnología, como ahora los patinetes que van por las aceras y por las calles y todo. Yo creo que tendría que haber una regulación. Los mayores tendríamos que tener más información, ayudarnos un poco a poder movernos por nuestros mismos. En las compras por internet, la inseguridad que tenemos, se nos van a engañar, esclaves de seguridad. Y estamos con una interferumbre que quedamos un poco así en el aire. Que nos den unas conferencias cuando hacemos el viaje al inserso. Dar un poco de facilidad para que estas personas que no estamos acostumbradas a tanta tecnología, pues que nos ayuden. Podemos hacer sudukus o sopa de letras. Y por último, por ejemplo, una aplicación tan importante como es la Meba Salud, que los CAPs tengan trípticos donde se explique de una manera sencilla de qué es la Meba Salud. Y eso te lo llevas a casa, lo estudias y puedes aprender cómo se hace. Y sobre todo, enseñar a no tener miedo a manipular el móvil. Gracias.